Sancionar y judicializar penalmente a los violentos que causan hechos de violencia en los barrios, en las carreteras o cerca al estadio. Afortunadamente este equipo, compuesto por oficiales de la mayor capacidad y con inteligencia, tenemos ya resultados que nos va a permitir no solo emitir órdenes de captura, sino capturar y judicializar a las personas que hayan cometido hechos de violencia en el marco de la fiesta del fútbol.